Las reducidas dimensiones del Ángel Nieto de Boadilla del Monte albergaban un duelo que valía algo más que tres puntos y ese valor extra volvió en la mochila del Burgos. El Internacional dio el primer susto con un disparo lejano de Filipe Ferreira que hizo estirarse a Miquel Sáizar. Poco más tarde el cuadro madrileño reclamó un posible penalti por mano del moldavo Dano Jock. El Burgos mejoró con el paso de los minutos y tuvo dos claras ocasiones en las botas de Ferruiz. En la primera el madrileño se giró bien en el área pero su remate lo sacó Miguel Ángel. Poco después el propio Fer robaba un balón y se quedaba solo ante el meta pero se escoraba demasiado y estrellaba su disparo en el cuerpo del arquero. En la primera jugada de la segunda parte llegaría el único tanto del partido. Un balón peinado por Ferruiz le caía en el área a Diego Cerbero y el doctor del gol no perdonaba para sumar su segunda diana consecutiva y sexta de la temporada. En los minutos finales el colegiado dejó sin señalar un claro penalti en el área local por derribo de Ariel López a Chevi. El Inter de Madrid tuvo el empate en un cabezazo desviado de Alfons pero la victoria se quedó del lado de un Burgos que es duodécimo con 45 puntos.